Bueno, Ariel Leiro, él es gerente de operaciones, procesos y prevención de fraude e-commerce en Walmart Argentina, e-commerce en Specialist. Y él nos va a hablar del brick al click, la transformación del retail hacia el comercio unificado. Bueno, compartía, sí, perfecto. Perfecto, ahí se ve perfecto. Primero que nada, saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pablo, por los minutos de menos. Primero vamos a arrancar y vamos a profundizar un poquito en los conceptos que estuvo viendo Pablo y contarles qué le pasa al e-tailer o al brick que trata o emprende el camino de ir hacia el click y cómo aprovechamos todas las capacidades instaladas y construimos dentro de ellas un modelo de comercio electrónico sustentable, pero que también tenga niveles de servicio que puedan adaptarse a las necesidades del consumidor y a la competencia que nos rodea con estos nuevos jugadores que vienen a llenar esos vacíos, como decía Pablo, de delivery en una hora, delivery en dos horas, y que el cliente hoy está volcando su consumo en parte hacia estos nuevos jugadores que no forman parte del conjunto de retailers tradicionales. Desde ese lugar me gusta arrancar la charla, ¿no? Pensando un poquito, este es un ejemplo de la Fórmula 1 donde Verstappen escuchaba a su pit indicándole cómo venía Bottas en la carrera y Verstappen respondiendo un poco vehemente, pidiendo que por favor nos enfoquemos en hacer nuestro trabajo y dejemos de mirar al costado lo que está pasando y hacer nuestra estrategia alrededor de lo que pasa. Es importantísimo que nosotros veamos, y como decía Pablo, cómo puedo construir dentro de mi modelo de negocio y dentro de mis capacidades, en función de lo que hay alrededor, mi propia propuesta de valor y mi propio modelo operativo, tomando lo bueno y construyendo sobre eso, poniéndole mi marca personal o mi propia estrategia. A darles contexto, si es, me parecía súper importante, desde el lado de la transformación, qué mejor que contarles qué pasó cuando, antes de AC, antes de COVID y después de COVID, cómo venía el negocio de comercio electrónico en el caso de Walmart Argentina y qué pasó cuando se decretó el lockdown de la pandemia y a partir de ahí qué tuvimos que hacer para hacer un catch-up en términos de capacidades operativas y de servicio. Fíjense, las dos líneas importantes son la línea amarilla y la línea azul. La línea amarilla me habla de la capacidad que yo tenía instalada y la línea azul me habla de la demanda que llegó a partir del COVID en ese recuadro rojo. Entonces, fíjense que nosotros veníamos con una capacidad instalada de algo así como 1.500 a 1.600 pedidos por día que podíamos procesar de acuerdo a nuestra capacidad instalada. Cuando llega el lockdown, en el peor momento de la pandemia, nuestras órdenes se dispararon a 5.200, 5.500 órdenes diarias, por lo cual teníamos un catch-up enorme que hacer en términos de capacidad operativa. Todos hemos comprado en época de pandemia y hemos visto estos plazos de entrega sacrificados, dada que los operadores o los retailers no estábamos preparados para soportar ese pico, por lo cual tuvimos que hacer un catch-up muy grande en un periodo de 20, 25 días. Casi triplicamos o hicimos crecer nuestra capacidad instalada o de preparación por 3.5x en función de poder no solo atender esa demanda, sino también dejar sentadas las bases para el nuevo cliente, el nuevo consumidor y esos nuevos consumidores que empezaban a llegar y que se iban a quedar en el servicio a partir de haberlo probado y haber vivido una nueva experiencia, una experiencia de compra, que quizás a partir de la pandemia fueron casi obligados a volcarse al canal digital. Algunos clientes permanecieron en él y otros empezaron, cuando se empezaron a abrir la circulación y los comercios, a volver a comprar en el físico o bien hacer esta compra híbrida o ir saltando de un canal a otro de acuerdo a su necesidad. Y para eso es importante entender cómo funciona tradicionalmente el esquema de rentabilidad de un retailer, lo que busca un retailer en líneas generales. Un retailer va a buscar optimizar su metro cuadrado. ¿Y cómo utiliza su metro cuadrado? Bueno, en principio, con ese indicador que los retailers siempre les gusta medir, que es la venta por metro cuadrado. Entonces, cuanto más tráfico yo lleve a mi tienda para convertir y para generar esa masa crítica de clientes, voy a tener un mejor indicador de venta por metro cuadrado, que me va a ayudar obviamente no solo a la venta, sino a licuar mis gastos fijos. Y además, ese tráfico que yo logro atraer hacia mi comercio va a generar que mi renta por los espacios que yo alquilo a los tenants o locatarios, que son esos servicios complementarios que yo busco brindar, sea mucho mayor o haya mucho más interés porque haya locatarios que quieran arrendar mis espacios. Y a partir de ahí, yo con esos servicios complementarios, como cortarse el pelo, girar dinero, pagar un servicio, llevar la ropa a la tintorería o almorzar o cenar o desayunar, le posibiliten al cliente complementar todas sus necesidades o resolucionar sus necesidades en una sola visita a la tienda. Entonces, en función del tráfico, se va a generar un círculo virtuoso donde ofrezco mejores servicios que a su vez van a ayudarme a atraer más clientes y así sucesivamente generamos un círculo virtuoso que se rompe cuando suceden cosas como la pandemia, donde hay aforo en las tiendas para ir a comprar, hay servicios que no son esenciales que no pueden operar y a partir de ahí, esa misión que tiene el espacio físico se rompe. Y a partir de ahí, la reconversión del retailer, entra a cómo captura todo ese espacio, todos esos metros cuadrados ociosos, toda esa reconversión del espacio físico para justamente empezarnos a enfocar en este concepto de convertir el rol de nuestras tiendas de un punto de venta receptivo o pasivo a un mini centro de fulfillment dependiendo cada retailer su nivel de automatización o su nivel tecnológico, pero se empiezan a reconvertir las misiones de la tienda física. O sea, deja de ser un lugar netamente dedicado a recibir clientes y pasa a ser una tienda híbrida donde empezamos a destinar espacios para el fulfillment de los pedidos y para el despacho de los pedidos de última milla. Entonces, lo que están viendo hoy es el plano modelo de una de nuestras tiendas que estamos haciendo en este momento donde tenemos algo así como entre la suma de los dos cuadrados, perdón, lo de las dos formas geométricas, algo así como 900 metros cuadrados para procesar órdenes tanto de in-store pick-up o de click and collect, así como también de distribución de última milla para poder hacer frente a la demanda de la plaza y obviamente poder atender a los clientes que emplazan su orden en nuestra plataforma, convirtiendo en la tienda y casi, para que sea una idea, el 30% de la dotación de esta tienda presta servicios para digital y el otro 70% presta servicios para el cliente presencial cuando antes quizás esas proporciones eran más tirando a 95.5%. Hoy la realidad es otra y también nuestras tiendas se readecuan y se transforman para eso. Y como Pablo habló un poco de modelos operativos y modelos de preparación y la escala, las tiendas empiezan también a incluso sufrir estas reconversiones donde permanecen abiertas de noche exclusivamente para la preparación de los pedidos de e-commerce del día siguiente, donde buscamos además generar modelos operativos que nos permitan pasar de un modelo de preparación mono-picking o mono-orden a modelos de preparación mucho más eficientes porque tenemos que convivir con estas góndolas adecuadas para el cliente presencial y no para el picker. Entonces, tenemos que recorrer muchos metros cuadrados porque operamos en pisos de venta de 5.000, 7.000, 8.000 o 10.000 metros. Entonces, tenemos que ser muy creativos y eficientes en las escalas que vamos colocándole a cada una de las tiendas en función de la demanda para poder mitigar los impactos que tiene operar sobre estas superficies que, de nuevo, no están preparadas para los modelos de picking de e-commerce y están preparadas para la venta receptiva. Y a partir de ahí empezamos a hacer modelos híbridos entre preparaciones de mono-picking, donde piqueamos un picker en una orden, a modelos de batch picking, donde vamos a piquear en volumen cada SKU que compone las órdenes y luego un proceso o un equipo de pickers piquea desde esta zona de batch picking todos los productos, pero en cantidad, evitando así no solo la caminata y visitar la posición de góndola o de rack por cada uno de los productos que compra cada cliente, sino que me evita desarmar la góndola del piso de venta generando así un flujo más eficiente incluso de reposición y asegurarle también al cliente presencial que ese producto también va a estar en la góndola para cuando él vaya a visitar la tienda y mejorar el fill rate de la orden de e-commerce porque no compito contra el cliente que va a agarrar la misma cola que yo. Y en ese sentido, obviamente, las dos alternativas no solo buscan incrementar capacidad, sino que también en este contexto se busca asegurar la distancia social, porque el trabajador también tiene que respetar esos espacios y hoy nuestros espacios y nuestros modelos tienen que estar pensados no solo en capacidad, sino también en que dentro de ese cuadrado que dibujemos para procesar, el espacio nos permita circular y trabajar respetando la distancia social porque si tenemos o empezamos a tener problemas con el contagio de COVID, empezamos a mermar nuestra dotación de pickers y empezamos a tener, obviamente, menos fuerza laboral para procesar una demanda que se mantiene estable o que incluso puede llegar a crecer. Entonces, desde ese lugar, también oficia de modelo preventivo para lograr mantener a los operadores sanos y trabajando dentro de nuestro esquema operativo. Y asimismo, como Pablo iba contando, distintos modelos, dependiendo, obviamente, cada tienda, esto es otra tienda que estamos en proceso de armado, es donde generamos esta tienda gris o esta grey store, donde separamos una parte del inventario que se piquea desde una zona que llamamos fast picking zone o zona de piqueo rápido, donde el piker va primero a entrar a esta zona de fast picking para piquear aquellos productos de altísima rotación en un espacio súper comprimido de 400 metros cuadrados donde van a estar alocados 500 ítems y a partir de ahí, una vez que completa el piqueo de los ítems de ese cart que están alocados en la picking zone, se vuelca hacia el piso de venta a complementar la orden con quizás productos que son de medio o baja rotación de cara a finalizar el piqueo del cliente o el piqueo del cart de ese cliente. No solo nos va a asegurar esto o nos va a dar eficiencia en el piqueo porque aquellos productos que más presentes están en el cart están en un espacio súper comprimido y tengan en cuenta que algo así como el 60 o 70% del tiempo y costo de preparación de una orden está compuesto por la caminata entre el punto A y el punto B, por lo cual reducir pasos es reducir tiempos. Como decía Pablo, sino que también me va a permitir generar esta colección o grupo de surtido diferenciado que me va a permitir ofrecerle al cliente un set de ítems que si el cliente me compra solo esos ítems, yo voy a poder ofrecer una entrega mucho más inmediata porque todo ese tiempo que yo me ahorre o que eficientice a partir del piqueo en una zona mucho más comprimida, voy a trasladárselo al cliente en un shipping de 3 horas en vez de en un shipping de quizás 8, 12 o 24 horas que serán guardados para órdenes mucho más grandes compuestas por ítems que están en esta zona y también en el piso de venta de la sala. También empezamos a encontrar a partir de, históricamente, pero digo, a partir de la pandemia se empieza a profundizar mucho más por el volumen que eso trae y con el volumen empezamos a ver los puntos débiles del proceso, la especialización, ¿sí? Y no hablo necesariamente de multipicking, sino más bien del picking especializado. Entonces, desde ese lugar, sí, hay categorías como frutas y verduras, hay categorías como farmacia que incluso por su disposición de la disposición de la mercadería dentro de la tienda, incluso tenemos productos que están por fuera del salón, dentro del espacio de la tienda, pero por fuera del salón. Entonces, desde ese lugar empezamos a encontrarnos con esta necesidad de picking especializado o particionado y piénsenlo como el ejemplo cabal es cuando un retailer intenta vender comida preparada, por ejemplo. Si yo quiero vender comida preparada, necesito que alguien prepare esa comida antes de que el picker vaya a buscarlo. Y si el picker va a buscarlo y no está preparado, tenemos un picker haciendo como el tap con el piecito mientras aquel colaborador encarga la preparación se pone a preparar el producto. Esto lo vamos a ver mucho en retailers que, por ejemplo, todas las secciones de carnicería o panificados lo hacen a producción. Entonces, es el lugar que yo he visto en otros países pickers, en este caso de los last milers, esperando que sean atendidos por el encargado de la carnicería o el encargado de panificados para darles su bolsita de pan o el envasado de carnes. Entonces, en ese sentido, hoy estamos preparando todos los procesos y sistemas para particionar nuestro picking y que el especialista de esa sección, panificados, carnicería, farmacia, hagan un preparable de su sección para que luego el picker, luego de pasar a buscar o de recorrer el salón o la zona de fast picking para recoger todos los commodities, pase a recoger los preparables de cada sección y luego consolide la orden en un solo, en una sola, en un solo box o en un solo tote o en n-totes y luego eso quede consolidado y listo para ser despachado o entregado al cliente siempre pensando en la calidad de la preparación en estas categorías específicas que demandan especialización o bien por la condición del item o bien por la disposición geográfica, por así decirlo, del item dentro de la tienda. Fuera de la preparación o como parte de la preparación y el next step, estamos encontrando también los problemas que pueden suceder en la escala, sí, con la parte del volumen. La entrega y la escala es hoy uno de los principales dolores que cualquier retailer puede tener y acá les voy a traer un solo ejemplo que tiene que ver con el proceso de click and collect o drive-thru, mejor dicho, pick-up. El pick-up entendido como el modelo drive-thru de retirar sin bajarse del auto, Senco Sud con Jumbo al auto o Walmart con su modelo de pick-up. Intentan este concepto de que un cliente puede hacerse de su orden sin incluso bajarse del auto y que obviamente hoy cobra un rol muchísimo más relevante por todo lo que tiene con distancia social y prevención y cuidados porque el auto me aísla de tener en contacto con la tienda, con el colaborador y con la mercadería incluso porque yo no toco nada. Alguien me carga el pedido en el baúl o en la maleta o en la maleta y yo sigo mi camino, eficientizo mi tiempo y también tengo cuidados de salud provistos por este servicio. Ahora, la escala es todo y cuando uno tiene una escala mucho menor puede darse el lujo de tener procesos un poco más manuales por así decirlo y este es el ejemplo de hasta hace no mucho una de nuestras, esto es un pedido mío donde yo fui a buscar un pedido de pick-up y el operador desde el otro lado me contesta me contesta escribiendo como escribimos nosotros me saluda me dice en un momento y te lo alcanzamos y esto tiene un montón de inconvenientes no solo genera la incongruencia en el mensaje porque cada uno va a contestar como se le ocurra muy difícil de controlar sino que también no me ayuda a escalar porque siempre dependo de alguien que tenga un celular en la mano contestando y pasan cosas como estas esto es en nuestro peor momento de la pandemia pasaban estas cosas y estas cosas que tienen que ver con el concepto que yo llamo doble fila hay una doble fila en términos de la fila para contestar los whatsapps y leerlos primero obviamente y saber que el cliente arribó y la fila para atender y en esto de los tiempos y los minutos y como como quito o como eficientizo el proceso estamos trabajando tenemos que trabajar en realidad para eliminar este concepto de doble fila que no es más que la resultante de un proceso que estaba pensado por una escala mucho menor entonces ¿qué terminamos o qué empezamos a hacer para mitigar y eficientizar este proceso? no sistematizarlo ¿sí? sistematizarlo para que reducir los tiempos de interacción entre cliente y operador y también para mejorar la visibilidad del operador porque piensen que esto de interactuar por whatsapp queda supeditado a que se dé una charla de 45 segundos un minuto donde preguntemos y repreguntemos porque el cliente puede no darnos la información clara para identificar su orden entonces de ese lugar hoy empezamos a sistematizar todo ese flujo para que a partir de la simple palabra llegué el sistema identifique a partir del número de teléfono de ese cliente qué orden tiene asignada para retirar ese día y eso quede impactado en un dashboard o monitor para el operador para que pueda saber que Pablo escaso acaba de llegar que tiene X cantidad de bultos o totes para ser entregados y empezamos a contar el tiempo que Pablo está estacionado esperando y luego un operador en un dispositivo tipo PDA o celular toma la tarea de atender a Pablo y es el responsable de atender a Pablo entonces tengo el tiempo de llegada de Pablo tengo el tiempo en el que un operador dijo yo lo atiendo y tengo el tiempo en el que el operador dijo ya lo atendí y tenemos la trazabilidad de los eventos para empezar a tomar decisiones de negocio antes con el whatsapp común y corriente era muy difícil poderte una métrica cuantitativa y entender cuál era el tiempo real del proceso y sólo lo podíamos inferir a través de las focus group o las encuestas a clientes donde ellos mismos nos decían si el tiempo de permanencia había sido en un rango de tiempo de 5 a 10 de 10 a 15 de 15 a 20 pero no podíamos saberlo a ciencia cierta ahora bien esto se queda acá no hay evoluciones constantes y lo decía Pablo antes el 68% de los clientes dijeron que estarían dispuestos a usar alguna tecnología algún soporte tecnológico que le permitan anticipar su llegada al comercio del retailer en pos de poder reducir el tiempo total de permanencia en el drive-thru o en el pick-up entonces nuestro desafío es empezar a saltar este modelo de predict-pick-up o pick-up predictivo que nos ayude o ayude al cliente en realidad a poder anticiparnos su visita y con eso ya que el operador empiece a preparar y buscar aprender a buscar la mercadería de ese cliente y la deje pre-pre-lista para que cuando el cliente arribe ya tengamos todo listo para ese cliente y salgamos a cargar el pedido en el baúl o en la maletera y el cliente se vaya contento piensen como compramos hoy en menor escala cuando compramos y nos toca comprarle a un vendedor que trabaja en su hogar o en su departamento tenemos la conducta de decir estoy llegando o estoy en camino o llego en 10 minutos entonces como tomamos esa conducta que son esos gestos del consumidor que nos hablan de lo que está buscando y lo ponemos en un flujo de proceso que nos permita obviamente darle escala al negocio y lo pueda sistematizar o automatizar para que sea ostrasable de punta a punta por último no menor hay que derribar algunos paradigmas sobre todo en los brick and mortars aquellos que nacimos en los ladrillos donde necesariamente parece que creemos que nuestra red logística es solo el centro de distribución o recientemente las tiendas hasta hace el mundo muy poco el brick and mortars no veía una tienda como un centro o un nodo logístico pero lo es y Walmart tiene un problema en Argentina por lo menos que es que tiene muy poca capilaridad tiene solo 92 tiendas en el territorio argentino y de los formatos hipermarket tiene 29 entonces como ¿por qué tiene 29? porque los formatos también hipermarket incluso están ubicados siempre en la periferia de los centros urbanos por los metros cuadrados que tienen y por el costo digamos del metro cuadrado entonces estamos lejos somos un punto no conveniente hay que hacer muchos kilómetros para retirar un pedido el cliente realmente tiene que estar dispuesto a recorrer 3, 4, 5 kilómetros para retirar una orden entonces ¿cómo hacemos aparte de la última milla para generar cercanía y conveniencia? a nosotros se nos ocurrió esto nosotros empezamos a partir del año pasado a generar distintos modelos de lo que llamamos off-store pick-up o puntos de retiro fuera de tienda en alianzas con distintos partners en este caso es una red de estaciones de combustible que tienen espacios ociosos y que permiten dos modelos o bien el primero arriba a la izquierda que pueden ver una suerte de mini warehouse que realmente es un mini warehouse de 50 metros cuadrados súper pequeño que nos permite almacenar la mercadería que un transporte de media milla lleva de la tienda origen hasta este destino perdón y en este destino los clientes se acercan a ser atendidos y reciben sus órdenes vía pick-up con costo cero entonces generamos conveniencia porque ponemos un punto en el medio entre la dirección donde vive el cliente y la dirección de la tienda que están muy lejos entre sí por los factores que mencionaba antes pero a la vez también empezamos a generar modelos mucho más asset light o más low cost en función de poder ser más agresivos con esta expansión y eso es lo que ven en la foto de abajo la que está más apaisada donde van a ver que utilizamos el espacio de las estaciones de combustible para que un vehículo que es la camionetita esta que ven acá esta van azul se estacione en determinados días y franjas horarias que están pensadas en función de la demanda para que los clientes se acerquen a este punto de conveniencia y la mercadería básicamente de este vehículo que está obviamente acondicionado brandeado y preparado para soportar las temperaturas de las distintas temperaturas que tienen una orden de masivos o de groceries el cliente sea servido desde este vehículo a su auto y luego el cliente siga su camino o cargue combustible o haga lo que o lo que le parezca pero generamos un nuevo punto de conveniencia y de cercanía con el cliente que rompe un poco la frontera o las barreras físicas que hoy vive nuestro cliente por tener que acercarse hacia el hipermarket que de nuevo no está en los mejores puntos de conveniencia para para que ese cliente tome la decisión de venir hacia nuestra sucursal entonces empezamos a derribar los paradigmas a partir de utilizar la red de otros de otros comercios o de otras industrias y ambos rentabilizamos nuestros modelos operativos y ambos generamos sinergia de clientes porque el cliente en una sola visita al punto o a la red de estación de combustible puede retirar un pedido y cargar combustible y consumir algo en el minimarket etcétera o tomarse un café en uno de los bares que tienen la estación de combustible etcétera pero empiezan a surgir estos nuevos modelos de negocio que drive conveniencia y cercanía para el usuario y por último pero no menor es que no todo no todo es color de rosa sin duda hay deudas y quiero dejar cuáles son las deudas que tiene el BRIC para con el cliente algunos los tendrán más avanzado que otro pero en general las dudas que tienen son que tenemos es que tenemos un muy grande en el factor humano y la reconversión de perfiles tener armadores o piquedores no es el core de un retailer tradicional el retailer tradicional tiene reponedores tiene cajeros tiene colaboradores de descarga pero no tiene aquellos perfiles o tiene que trabajar mucho para tener perfiles que puedan diferenciar cuál es el mejor tomate para el cliente y eso es lo que hace a la calidad del pedido y a la calidad de todo nuestro modelo de negocio no sé si returns si la logística inversa la gestión de cambio de producto la gestión de devoluciones en general sigue siendo un punto de dolor para el cliente no es sencillo hoy devolver salvo casos muy específicos devolver un producto ni hablar de declarar que lo quiero devolver y ni hablar de la gestión para recibir o el dinero o el nuevo producto por X motivo porque me llegó dañado o me llegó vencido o cualquier otra cuestión uno de los factores a trabajar es logística inversa e easy returns lo que tiene que ver con los cambios en vivo y el risk schedule el cliente hoy no es el cliente de hace 3-4 años que estaba dispuesto o que puede asegurar de cumplir lo que nosotros decimos de quedate en tu casa de 9 a 13 o de 9 a 18 de lunes a viernes porque hoy el cliente tiene otra realidad desde el contexto pero también de lo que exige entonces tenemos que estar dispuestos a entender que el cliente va a tener variaciones en la promesa original y tenemos que darle la autonomía para poder hacer esos risk schedule incluso de las entregas pero también de las compras que hacen en masivos es muy común que los clientes porque por olvido omisión o bien porque no lo tuvieron contemplado necesiten agregar algún producto a la orden luego de que la orden fue emplazada en nuestro sitio y hoy en general no son muchos los retailers que permitan eso me animo a decir que casi ninguno en general son más los last milers los que permiten eso pero es una reacción a los clientes y a la necesidad que ellos tienen de tener más autonomía para gestionar su orden esto es entregarle autonomía al usuario para que autoadministre hasta cierto punto obviamente su propio envío o su propia entrega o su propio retiro lo que va a ser Phil Retacuracy si Pablo habló mucho de estos modelos operativos que van a colaborar para la completitud y el Phil Retacuracy y lograr que si el cliente compró 10 entreguemos 10 no solo por la no solo por la venta perdida de compró 10 y entregó 8 sino por la satisfacción del usuario que mañana con otro estándar es posible que se dé vuelta y vaya a se dé vuelta al retailer que me ofrezca un servicio más completo sobre todo aquellos que trabajamos en industria que vende commodities y que no vamos a diferenciarnos por el tipo de lata de tomate que tengamos sino más bien por cómo vamos a piquer esa lata de tomate y qué servicio damos alrededor de esa lata de tomate David Tracking Pablo habló de V-Track y cualquier otra solución tecnológica que nos ayude a darle visibilidad al usuario del ETA o tiempo estimado de arriba y quién es el que va a entregarme el pedido qué chapa patente qué chofer darme sensación de seguridad darme visibilidad prepararme para poder bajar recibirlo cosas que hoy parecen obvias pero en general los retailers les cuesta todavía llegar hacia ese hacia ese mundo o están en proceso de toda la gestión automatizada de contact center hoy reclamar en un o consultar en un retailer es bastante difícil en general seguimos promoviendo esto de hablar con una persona seguimos esperando el tonito de llamado seguimos invirtiendo mucho tiempo en eso y no solo tiempo del cliente sino tiempo nuestro costo costo de procesamiento de estar 4 minutos hablando con un cliente registrarlo en un CRM y luego que un operador o un grupo de resolutor tome el caso lo analice y luego dé respuesta para que se genere el proceso inverso hacia el cliente pero cuando vemos lo que hacen los last miners vinieron a llenar huecos vemos un flujo de contact center totalmente automatizado y autogestionable e incluso con visibilidad o SLA de resolución que por lo menos necesitan el usuario la expectativa de saber cuándo su caso o cuál es el tiempo de resolución estimado su caso cosa que en un retailer tradicional todavía en general siguen siendo deudas y en ese sentido más allá de eso la reconversión de la tienda así como último punto más allá de los modelos operativos si empezamos a pensar que hoy la tienda a partir del e-commerce y la penetración de cada vertical incluso va a necesitar reconfigurar su piso de venta si se va a volver o parte de la tienda se va a volver un showroom qué pasa con la tendencia de que el cliente necesita qué pasa con esta tendencia en realidad de que el e-commerce sirve para vender este concepto de long tail o un stand in assortment y vendo productos que no tengo físicamente en la tienda pero cuál es el rol que juega la tienda con ese stand in assortment juego en realidad aumentada juego con muestras de productos juego con kioscos totems qué hago para generar este concepto de showrooming en la tienda a partir de que empiezo con el e-commerce a abrir nuevos productos o nuevas líneas de productos que no las puedo ver o tocar en la tienda pero que sin duda son parte de la conducta del consumidor entonces cómo vamos a reconvertir la tienda más allá del operativo sino más bien desde la propuesta de valor hacia el cliente la propuesta comercial va a transar también los deal breakers para elegir un retailer o otro en los próximos dos o tres años por lo cual también va a ser un factor diferenciador de cara a la selección de la marca por parte del cliente dicho esto muchísimas gracias y como siempre digo para cambiar nuestra forma de trabajar primero vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar así que muchísimas gracias por su atención y espero que haya servido oye gracias Ariel muy interesante bueno aquí en Chile estamos con las mismas deudas que tienen ustedes con los clientes oye ¿tú crees que que este brick and click se vaya a implementar acá en Chile? porque acá yo lo único que sé que están los pick up en los mismos supermercados pero no en las bombas de ensino no he visto nada no creo que todo el mundo entendió el rol que cubre esta sucursal el punto el punto de la tienda en esto de justo el otro con lo que decía Pablo de el quick commerce si en pos de estar y de preparar cerca del cliente para reducir listas de entrega ya no es una discusión si la sucursal se tiene que reconvertir más bien es cuando se va a reconvertir pero no si se tiene que reconvertir porque cada punto que tenemos cerca del cliente es un punto de fulfillment que le va a generar conveniencia cercanía pero también a nuestra distribución de última milla le va a ahorrar tiempos de distribución que lo vamos a o lo deberíamos trasladar en tiempos de shipping y reducir nuestra promesa que hoy por ahí en los retailers tradicionales está en next day o como mucho en 12 horas para empezar a bajarlo y acercarnos un poco a la propuesta de valor de los famosos last milers y empezar a bajar a 6, 4 o 3 horas nuestro lead time de entrega si yo creo yo creo que más la tendencia va a los dark stores porque la gente cada vez comprando más a domicilio totalmente el dark store va a ser la evolución que la demanda nos está trayendo para lograr darle escala a nuestro negocio pero también mantener un pianel lo más sano posible también porque tenemos que buscar eficiencia en lo que estamos haciendo y sostenibilidad y en un piso de venta obviamente los challenges que tenemos son como decía el preparar con un filler de accuracy un poco menor y con un piso de venta muy grande que nos gravea ineficiencias hacia nuestros hacia nuestros piques por lo cual sin duda de nuevo es una pregunta de cuándo más bien no de sí es verdad yo creo que hay harto más que hablar de este tema vamos a seguir más adelante oye Ariel súper interesante tu presentación muchas gracias complementando también a Pablo yo creo que Dariel han estado los dos juntos en la charla en realidad vamos a crear más adelante un panel ahí vamos a armar algo interesante así que encantado exacto gracias Ariel gracias 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 gracias